En 2009 se ha ido trabajando y en 2014 ya se ha iniciado con el proyecto de exploración. Nos convertiríamos en uno de los departamentos productores de petróleo. El 25% del total de reservas certificadas aquí en Bolivia hasta el 2060. Contaría la paz con el 25% del total. Un proyecto que ha sido gestado por el hermano presidente Evo. Un proyecto geopolítico, geoestratégico para la paz para Bolivia. A ver, petróleo en zonas no estratégicas, no tradicionales, imagínense. A ver, antes eran productores de petróleo, Santa Cruz, Tarija, entraríamos la paz. La paz con el 25% del total de las reservas. Nos estimulamos preliminarmente que existen reservas de más de 50 millones de basiles de petróleo. Maravilloso, ¿no? Es muy importante. Maravilloso. Un trillón de pies cúbicos. ¿Esto es la zona de, cómo se llama, Apolo? Norte de la paz, en el municipio de Caranavi, Paros Blancos, el norte de la paz.